Volvemos al escenario del Teatro Oficial Juan de Vera para mostrarles más de la presentación de los solistas. De acuerdo a conceptos de Carlos Stegelman, el espectáculo se denomina emociones porque describe ese momento especial cuando desde el escenario y a través de las canciones y las interpretaciones de los artistas, las emociones llegan al público, quienes responden con el mismo sentimiento, esa ida y vuelta con la gente tan anhelado por los artistas. Y el último sábado la música tuvo todo eso que mueve e inspira. Alegría, regocijo, entusiasmo, melancolías, recuerdos, momentos que llegan a la memoria por medio de esas canciones que nunca se olvidan y que los solistas lograron con creces. Para esta nueva presentación se definieron la participación de ocho músicos en escenas, tres coreutas y seis bailarines. Además de la incorporación del cantante José Rach, integrando por primera vez el espectáculo. La banda de músicos estuvo integrada por Alfredo Barrios en teclados, Alejandro Montenegro en bajo, Julio Ledesma en guitarra y Gonzalo Aguirre en batería. El espectáculo recreó esas melodías que nunca dejan de entonarse y que están guardadas en la memoria de los buenos recuerdos. La selección estuvo basada principalmente en el gusto de la gente e incluyó diferentes géneros musicales como jazz, blues, baladas internacionales y nacionales, boleros, bossa nova, folclore argentino y géneros latinos. Agradecemos la invitación.